Así es, dos fuertes explosiones se registraron en las horas de la noche de este viernes en el corregimiento del centro, exactamente en la vereda Los Laureles, donde dos empresas contratistas fueron el blanco de estos atentados terroristas. Un habitante de esta comunidad narró cómo se vivieron los hechos. Iban a ser como las 10 de la noche y por lo menos en mi caso yo estaba acostada ya en mi cama cuando sentí un estruendo seco, un sonido muy muy fuerte, aturdidor y pues inmediatamente salí a la calle y la comunidad estaba toda dispersa, asustada, preguntándose qué había pasado. Inclusive con las explosiones anteriores no se habían escuchado y esta pues fue demasiado fuerte. Nos sentimos vulnerables, sinceramente vulnerables porque puede que haya tranquilidad por un momento, por un momento a otro, puede pasar algo como esto y pues gracias a Dios no hay personas heridas ni muertas, pero no se sabe si esto de pronto se salga de control y más adelante alguien sí pueda perder la vida por esto. Que hagan más controles, más presencia y si es lo posible aquí en la puerta del 11, hagan un CAI o un puesto en donde ellos puedan estar aquí porque es una zona bastante central y pues nos sentimos con temor. En las noticias, tras haber llegado al sitio, dialogó con el presidente de la Junta de Acción Comunal de este sector del corregimiento, el centro, John Ger Oviedo, quien hizo un llamado a las autoridades para que hagan presencia en el lugar con el fin de que se garantice la seguridad en este sector rural de Barranca Bermeja. Ahorita en estos momentos no, realmente quien les toca hacer las competencias, pues es las autoridades competentes, ¿no? Que uno no sabe, nosotros solamente sabemos de qué pasó este siniestro y pues no sabe uno quién ni nada. Acá solamente en el corregimiento existe una patrulla para la 31 verea. Una patrulla pues es dos policías para un corregimiento tan grande, entonces eso lo hemos manifestado varias veces y pues el alcalde y mismo coronel del Magdalena Medio tiene conocimiento de estas situaciones que en el corregimiento nos aplauden la inseguridad. Hasta el lugar llegaron las autoridades de policía, ejército nacional y antiexplosivos con el fin de acordonar la zona y empezar la investigación para tratar de determinar qué fue lo que pasó. De igual forma también llegaron con agentes caninos con el fin de buscar si habían más artefactos explosivos. Por el momento la autoridad no ha hablado, pero se espera un pronunciamiento oficial por parte de ellas en las próximas horas. Esto es todo por el momento compañeros, ustedes tienen más en estudio. Con la cámara de Luis Ángel Flores informó para Enlace Noticias, Yahaira Porras.